Música Yo tengo un cañaveral, yo tengo una tabla yuca, yo tengo un cañaveral y los pollos del central, dicen que yo soy azúcar. A caballo, pa' los pollos, a caballo, pa' los pollos, a caballo, pa' los pollos. A caballo, pa' los pollos, a caballo, pa' los pollos, a caballo, pa' los pollos. A caballo, pa' los pollos. A caballo, pa' los pollos.